El micrófono para José, por favor. Gracias. Señor Presidente, bueno, muchas gracias a los tres presidentes. La verdad que han sido jornadas muy importantes con respecto al tema de las consultas que hemos hecho y que han venido varios expositores que han aportado su conocimiento y su visión de ambos proyectos de ley. Así que en eso quiero destacar la amplitud que ha tenido la comisión. De todas maneras, quedaron varios expositores y siguen solicitando, porque obviamente la envergadura de ley es muy grande, tanto de la fiscal como, no nos olvidemos que hay una que tiene una influencia prácticamente de 30 años y otra que tiene de 15 años. Y que hay otros temas que están pendientes para conseguir un gran acuerdo nacional. Yo se lo dije a usted, porque siempre charlamos, de que acá falta un gran acuerdo, un nuevo trato, donde esté contemplado prácticamente las distintas situaciones. Fíjese que se hablaba mucho del pacto de mayo, ahora se habla del pacto de junio, pero no vemos un papel cierto donde se hable, por ejemplo, del tema de las cajas de las provincias, de las cajas previsionales no transferidas, que obviamente el gobierno dejó de enviarle los fondos. No se habla del tema del Fondo del Incentivo Docente, que ahora tiene ya un despacho de comisión en diputados, que es una aflicción para las provincias. No se habla del tema de la obra pública, la verdad que es una inversión pactada en el presupuesto nacional. Tampoco se habla del tema salud. Y bueno, así son varios los temas pendientes que hay para poder coordinar una política verdaderamente federal. Nosotros creemos que tiene que haber... Yo vi ayer y se abrió una mesa de diálogo con el nuevo jefe de gabinete, que de paso tengo que expresar que el jefe de gabinete que vino hace 15 días acá, era el mejor hombre del gobierno y que era una persona destacada. Bueno, ahora lo desfenestraron totalmente. Nos enteramos que le pillaba a Juan, a Pedro, que hizo un desastre con la administración, con las empresas, que ahora tiene que venir Stusenegger para cambiar lo que hizo, que se encariñó con las empresas porque ahí había corrupción. Y bueno, toda una maniobra para ver si le pueden dejar bien parado al presidente, le pueden dejar en el piso o patearla en el piso a la persona que fue, la verdad que fue lamentable el hecho. Pero sí hay una preocupación que yo creo que debería actuar la Comisión Bicameral de Inteligencia, porque es preocupante realmente de que haya acusaciones en medio del gabinete de que hay espías a propios estaños. O sea, sin autorización judicial, la AFI espiando partidos políticos, opositores, violando la ley de seguridad interior, la ley, bueno, violando la Constitución, sobre el tema de la libertad de las personas. Bueno, eso hemos visto esta semana. Y ahora notamos que hoy tenemos un feriado energético en el país porque hubo impericia también en el tema del manejo. Aparte de eso, vimos, no sé si por lo menos lo he comunicado, de que el gobierno de Misiones está más solo que nunca porque se tiene que arreglar por sí mismo, le van a dar para un mes, ahora para tratar de levantar, después se tiene que arreglar por sí mismo. Y si tiene docente de más, fue un comentario que se hizo ahí, bueno, que echen los docentes. Si tiene médicos de más, que echen los médicos de más. Si tiene la policía de más, que echen la policía de más. Bueno, esa es la visión que se tiene. Dice que equilibre su presupuesto. Entonces, es muy difícil conformar un diálogo en medio de todos estos conflictos que está generando el sistema. Y con una ley que le da poder absoluto al presidente, que cambia para siempre también el sistema. Con un proyecto de ley, en ambos casos, que es un proyecto de dominio prácticamente, no tiene nada que ver con el sistema federal de gobierno, ni tiene nada que ver con el sistema republicano de gobierno. Y obviamente que las explicaciones que dan, como por ejemplo, dieron el caso del tema de los alimentos, que no se reparten por parte del ministerio, que dice que están guardados en caso de catástrofe. Bueno, se ve que están esperando alguna catástrofe dentro de tres meses, porque ese es el plazo que tienen los alimentos, ese es el plazo que tienen tres meses, cuatro meses. Y están esperando que venza el plazo de los alimentos. Es terrible lo que están haciendo. Bueno, en medio de eso, ahora tenemos un proyecto de ley que ayer se tenía que decir, bueno, tenemos una visión de despacho, pero que todos sabemos que es un despacho muy exiguo, que lo que se pretende es que llegara al recinto, que se vote, que vaya diputado y que el diputado lo ratifique. Esta es la visión que tiene el Poder Ejecutivo. O sea, vi que también el jefe de gabinete vino a hacer un diálogo entre ustedes, porque el verdadero diálogo es cuando se habla con la fuerza opositora. Ese es el diálogo, como se hizo en la reforma constitucional de 94. El verdadero diálogo es cuando se habla y se contempla la posibilidad de resolver los problemas de los distintos sectores, de las provincias, hablar con el Parlamento, no faltar el respeto al Parlamento. Eso es un verdadero diálogo. Lo que vino a hacer el nuevo jefe de gabinete es un diálogo entre ustedes. Bueno, me parece bien que ustedes hablen, pero no tiene nada que ver con un diálogo político como el que dijo, que obviamente no demuestra realmente la visión que tienen de poder hablar de los temas centrales que tiene el país. Bueno, en esas condiciones estamos tratando de sacar un proyecto de ley que ha sido directamente rechazado por amplia bargen de la soya cuando se enteran en qué consiste el proyecto de ley. Así que, bueno, presidente, agradecerle por el trabajo que han hecho los tres presidentes, que ha sido un trabajo importante. Si en todo caso no consiguen dictamen, hay gente que quiere seguir expresándose. Así que me gustaría, si ustedes no pueden tener dictamen, que lo tienen que anunciar hoy, ¿verdad? Porque antes del cierre la comisión tienen que decir si tienen o no tienen despacho, que es lo que hay que hacer. Si podemos seguir viendo o trayendo a la gente que quieren hacer las exposiciones. Muchas gracias, presidente. Gracias.